Hola, recuerda que también nos puedes escuchar en Amazon Music, Spotify y Apple Music. Disfruta del video. Mira mamita la luna salió, mira mamita el sol se escondió, estrellitas en el jardín brillan con gran fulgor. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir. Cuando la luna viene a visitar, muchas luces negras venos volar. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir. Ya tengo sueño. Ya tengo sueño, me voy a dormir. Mami, tu abrazo me gusta sentir. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir. Lleno de amor, hasta mañana mamita mi sol. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir. Estrellitas en el jardín ya es hora de ir a dormir.